hola hola qué tal amigos muy buenas tardes una vez más un cocinero hamilton urrutia aquí en su canal cocinando con hamilton saludamos a todos los cocineros y los que no cocinan que nos siguen en este canal de cocina quiero invitarlos que se queden conmigo preparando esta receta vamos a preparar una sobre barriga a la criolla pero vamos a ponerle un toquecito de este cocinero experto la cocina es para innovar pero antes de entrar a la cocina señor te dice en el libro de génesis en el principio creó dios los cielos y la tierra dios creó absolutamente todo y son sus maravillas pero también tú eres parte de esa creación porque eres la joya de su creación y por eso por ser la joya de su creación él te ama déjate guiar por el señor que dios te bendiga vamos a entrar a conocer los ingredientes de la receta del día para esta receta espectacular tenemos mira tenemos sobre barriga también tú puedes conseguir punta de falda o espaldilla para 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 hacer este plato nosotros tenemos aquí pero lo ideal es la sobre barriga tiene lo presente vamos a utilizar yukita vamos a utilizar papa así con con la con la casca muy importante a veces consumir cascarita porque tiene unos nutrientes importantes vamos a utilizar cebolla larga vamos a utilizar soya cabezona tomate vamos a utilizar tomillo vamos a utilizar cimarrón vamos a agregarle vamos a utilizar un poco de hojitas de laurel vamos a utilizar un poquito de zanahoria que me sobró si no tienes zanahoria no lo utilices un poco de pimentón vamos a utilizar sal ajo en polvo y vamos a utilizar un poquito de pimienta tenemos aquí un toquecito de este cocinero cremita de leche y algo importante algunas personas utilizan cerveza para esta receta yo no utilizo cerveza para las recetas mira yo tengo aquí un caldito de de carne y que que se busca con la cerveza darle el toque de acidez yo tengo aquí un poquito de vinagre de manzana entonces vamos a la preparación en un sartén vamos a hacer un sellado de nuestra sobre barriga vuelvo y le repito es diferente al estilo este cocinero vamos a hacer un sellado aquí de nuestra sobre barriga en esta mantequilla esto de porcilla ahí lo estamos viendo espectacular entonces vamos a sellarla por ambos lados la dejamos ahí 10 minutos por cada lado y procedemos a continuar con la receta en este punto vamos a voltear nuestra sobre barriga mira cómo va quedando selladita quiero decirles o sea este es un estilo que está innovando en su cocinero experto quiero ser muy respetuoso de los procesos pero quiero mostrarles otro estilo para que lo vemos en la cocina lo dejamos allí por el otro lado sellar también por otros 10 minutos mira ya tenemos nuestra sobre barriga selladita la vamos a retirar que estamos buscando nosotros que todos los jugos de la carne no se piden la pitadora que vamos a hacer nosotros mira si tú no tienes pitadora lo puedes hacer también en una olla normal también vuelvo y les digo este es un estilo de este cocinero así en trozos grandes mira no necesitamos para esta receta en cuatro no necesitamos picarlo mucho vamos a agregar allí el pimentón vamos a agregar esta zanahoria que me sobró a mí vamos a agregar unas hojitas de laurel vamos a agregarlas allí vamos a agregar también cimarrón así el tomillito entero vamos a agregarlo allí vamos a agregarle tomate mira tomatico así lo vamos a partir en cuatro esto después lo va a servir para licuarlo y vamos a partirlo para licuarlo para la salsa que vamos a utilizar para nuestra sobre barriga vamos a utilizar cebolla cabezona así larguita mira tenemos dientecitos de ajo así enteros y allí que vamos a hacer nosotros vamos a agregarle una cucharadita de sal ajito en polvo y pimienta vamos a agregarle un poquito más de nuestro caldo de gallina de carne el caldo de carne y mira como yo estoy sustituyendo esto por la cerveza y las dos cucharaditas de vinagre si tú quieres hacerlo con cerveza no importa y allí que vamos a hacer nosotros allí vamos a llevar nuestra sobre barriga la vamos a llevar allí no importa que no no quede totalmente tapada y la vamos a dejar allí por una hora a fuego medio vamos nuestra nuestra sobre barriga prácticamente en su punto pero la vamos a dejar porque otros 20 minutos más porque allí vamos a agregar la papa y la yuca y vamos a taparla nuevamente para que estas papa y esta yuca se hagan al vapor observa en este punto que ya tenemos nuestras papas bien bien cocinadas tenemos también nuestra yuca vamos a sacarlas tenemos que sacarlas con cuidado porque esto está por dicho súper súper suave vamos a retirar las papitas y vamos a sacar también nuestra carne que esa carne también está lista esta carne está lista mira bueno esto con mucho cuidado porque se nos comienza a deshacer la vamos a sacar y vamos a dejar reposar para mostrar nuestro plato y que vamos a hacer con estas toda esta sustancia que tenemos aquí vamos a licuarla porque voy a hacer la salsa con la que voy a acompañarla sobre barriga vamos a utilizar un guiso de esos que en mi canal ve a cualquiera de las recetas a la que preparamos el sancocho de gallina allí tenemos guisos que vamos a hacer nosotros el licuadito que teníamos nosotros de de la de las verduras que le echamos a la carne le agregamos aquí a este guisito y mira lo que vamos a hacer aquí el toque diferente la cremita de leche vamos a agregarle cremita de leche a esto y vamos a revolver esto mira esto está espectacular una forma diferente para acompañar esta sobre barriga y aquí que vamos a hacer nosotros vamos a nosotros allí vamos a ingresar nuestra sobre barriga espectacular esto se ve delicioso yo les digo la verdad también tenemos unas que hemos hemos cortado hemos cortado así en laminitas las tenemos cortaditas mira esto está tan 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 suave que mira con la mano así facilito se se deshace nuestra carne está espectacular la vamos a dejar allí ya como para bañarla de esta salsa espectacular que tenemos aquí y vamos a servir nuestro plato mira esta delicia de esta sobre barriga tú la puedes preparar así como la hice yo entera también puedes decirle a al carnicero que que te abra la sobre barriga si de repente no quieres servirla así entera vamos a poner unas dos porcióncitas allí como para presentar nuestro plato espectacular esta sobre barriga con esta salsa que nosotros tenemos aquí deliciosa esta sobre barriga vamos a acompañar con un poquito de cilantro este plato dos papitas y también la vamos a acompañar con yuquita esto esto está espectacular que hacemos nosotros aquí mira nosotros también tenemos tenemos aquí un poco de guiso este guiso el hogao este si no lo tengo con la salsa con la crema de leche así vamos a chorrear nuestra yuca guau mira esto no se te hace agua a la boca esto mira vamos a chorrear esta papita esto que con la con la cuchara nosotros podemos deshebrar esta carne mira que delicia esta sobre barriga vamos a probar como nos quedó esto es lo más importante cuando cocinamos probar arriba al centro y para adentro quiero que te animes a cocinar con hamilton urrutia dime de dónde me saludas para y qué plato deseas que nosotros preparamos en el canal de cocina cocinando con hamilton que dios te bendiga hasta una próxima oportunidad quiero que te denuncia y 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 Gracias.